Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toda Pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me calles te envío la invitación, muchacho deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó, co, co, co... Titi me preguntó, co, co, co Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey, que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye, muchachos, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Yo soy el diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío, si quieres quedarte Hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrío y quiero un totito inédito, ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, yo voy a romperte el corazón, ey No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, ya No quiero ser así, no